Hoy se cumplen seis meses del gobierno de Dina Boluano. La presidenta ha dicho que este viernes brindará un balance de estos seis meses de gobierno. Como acabamos de ver en el informe anterior, hay temas que son urgentes. No se ha visto mucho movimiento desde el gobierno. Que cumpliendo nuestro compromiso de hacer un gobierno transparente, un gobierno que rinde cuenta de sus actos, este viernes próximo presentaremos el balance de los seis meses de gestión. En el día de la bandera, en el que coincidentemente se cumplieron seis meses de su gestión, la presidenta Dina Boluarte hizo el anuncio. Aprovechó su discurso por el 143 aniversario de la batalla de Arica para referirse una vez más al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Si no fue un zarpazo planificado en el que habrían participado diversos actores, las peruanas y peruanos esperan que la justicia haga su trabajo, que investigue a fondo todos los pormenores. Un día después de que respondiera ante la Fiscalía por las muertes en las protestas, la jefa de Estado también pidió a la población a rechazar la violencia, posiciones extremistas y discursos demagógicos. Esta democracia que hace unos meses recibió una embestida y fue atacada por un golpe de Estado, cuyos móviles se van conociendo cada vez más. Ahora se sabe que esa impronta autoritaria no fue un acto individual ni improvisado, como se pretendió justificar. En la ceremonia, la mandataria estuvo acompañada del titular del Congreso, José William Zapata, ministros de Estado y altos mandos militares, entre ellos el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, quien estaba citado el 5 de junio para declarar ante la Fiscalía por las muertes en las protestas, pero no asistió y solicitó su reprogramación.